Queremos hablar con los cazadores en el río Pacora y queremos buscar una solución, porque hay gente que disfruta ese río en familia, en día y también en la noche, para ver aves, animales, disfrutar el río tranquilo. Y hay cazadores que de costumbre van ahí y cazan, y el riesgo es que en la noche, cuando van a los curas, que disparan algo que no sea un animal, que sea un niño, una familia. Entonces, ahí llevamos mucho tiempo, 18 años protegiendo el bosque. Y hay gente que era antes de nosotros. Este bosque protege el fuente de agua para el río Pacora. Estamos en el río Iguana. Y queremos que siga produciendo esta agua limpia, pura, importante, el líquido vital para la gente en Pacora. Y desde agosto de este año 2020, tenemos una nueva resolución que protege la cuenca. Entonces, por eso, yo estoy tratando lograr hablar con los cazadores. Y ellos no quieren hablar conmigo. Por eso, yo fui esta semana con la policía para buscarles. Y yo puse la foto en Facebook. Y obtuve más que 100 reacciones. Es un asunto sensitivo. Y yo sé, los cazadores tienen ciertos derechos a cazar. Pero si van a cazar, sobre todo de noche, cuando tenemos grupos de turistas, de familias ahí, caminando por las orillas de los ríos Iguana, Río Pacora, no deben cazar sin avisar y sin permiso. Porque si cazan sin avisar y sin permiso de cazar, es contra la ley panameña y puede haber un accidente. Entonces, yo quiero que buscamos manera a compartir ese río tan hermoso para que todo el mundo disfruta. Familias, niños, estudiantes, profesores, los animales también. Porque todos dependemos del bosque, del agua y de la selva. Yo compré esta tierra hace 18 años, casi 20 años. Porque yo tenía una visión de que aquí podíamos disfrutar, imitar gente. Que las generaciones que viven en la ciudad, que no han conocido el campo de Panamá, reconectan con el bosque. Porque si no conocen el bosque, no les importa. Y si se destruye, no hay defensa. Pero si los jóvenes, niños, van a Pacora, a Ríos Iguana, para disfrutar, caminar hacia Jaguar Falls, y sienten que eso es divertido, eso es bonito, es hermoso. Ellos también van a sentir este orgullo de que aquí estamos cuidando el hábitat del jaguar. Que Panamá es uno de los países en el mundo únicos que tenemos una fauna y flora tan fantástica con jaguares. Y de aquí podemos crear también muchas fuentes de trabajo. O sea, yo no quiero decir qué van a hacer cada joven, cada niño. Pero yo quiero ofrecer las oportunidades. Si no quieres tener ganado o cazar, lo que va a ser más y más difícil porque ya hay muchas restricciones. Podría ser guía ecológica, guía turística. Cocinar, construir, compartir y mostrar que tan hermoso es esta parte del mundo. Bueno, eso, diálogo y juntos lo resolvemos. Porque yo entiendo, hay distintas perspectivas. Para aquel que creció con ganado, es importante limpiar, hacer un potrero bonito, meter las vacas y expandir. Para el que creció cazar, es importante salir, disfrutar el bosque con amigos, en compañía y cazar. Pero para los que disfrutan el bosque sin cazar y sin meter ganado en las áreas inclinadas, también hay un derecho. Y el derecho es fuerte en la ley. Dice que las orillas del río son de acceso público. Entonces, lo que pasó a mí es que cuando yo llegué para hablar con los cazadores, me dijeron que aquí es ilegal, no puedes entrar, vamos a cerrar y tenemos armas. Si te vemos aquí, te vamos a disparar. Así no funciona. Pueden dispararme, pero no sea legal. Porque las orillas del río es servidumbre público. Ahí las familias, los niños, los turistas, todo el mundo pueden entrar y bañarse, disfrutar, observar aves, animales y cuidar. Entonces, ese beneficia a todos nosotros. Mantenemos el río limpio, el agua cristalina y después se puede tomar más abajo, hay menos oración. Si se selva, se protege, hay menos deslave de tierra, hay menos derrumbes, hay menos inundaciones. El bosque es como una gran esponja que absorba la lluvia y después lo suelta lentamente. Si lo talamos y metemos solamente ganado en las pendientes muy inclinadas, entonces cuando llueve, de una vez va el agua. Esto es lo que pasó en el año 1966. En noviembre, fiestas patrias, que hubo una lluvia grande y había mucha tala. Entonces, las ramas y árboles estaban ahí en el río y se formó un gran tapón y después se rompió. Y esa agua pasó y mató a mucha gente en Pakora. No por la lluvia en sí, pero porque había muchas árboles y ramas y basura en el río. Entonces, ahora sabemos que tenemos que proteger el bosque, el Parque Chagres, la zona de amortigamiento del Parque Chagres. Y sabemos que hay gente que de tradición tiene ganado aquí y van cazando, pero tenemos que juntarnos a hablar cómo va la ruta hacia adelante. Un cazador sabe mucho. Puede explicar, puede mostrar qué tan bonito esta montaña es. Saben caminar, saben mostrar, saben compartir. Los de ganado saben también mucho, pero tenemos que ver que el futuro es cuidar esta área y disfrutar esta área nosotros y invitar a turistas. Y de ahí vamos a tener trabajos sostenibles para vivir bien. Les invito para conversar sobre esto juntos en comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!